Ahí quedó. Ahí quedó. ¿Ya puedo rellenar, eh? ¡Ey, mi costa! Lo traíme a la cartera y me he cuidado de pie. Amor, lo que le he pedido ya me lo cumplió. Si hay algún problema, pídale el favor. ¿Por qué son 17 minutos así que se va, después de dos horas? Buenas tardes a todos. Fíjate que a mí nunca me ha gustado lo oscuro. Nunca me ha gustado colores oscuros. Nunca me ha gustado, siempre he sido alguien muy alegre con los colores. Entonces cuando yo veo los tapetes, vaya, me encantaron los tapetes. Entonces yo veía un toro en un ruedo café o gris. Y sí, se ve bien, pues, pero es un toro con una armonía de colores. Para mí luce más, se ve mucho mejor y le da vida al ruedo, ¿no? Y por eso creo que lo hice. Ya después fue algo que dije, va, también doy empleo. Nada, es un diferenciador, también doy empleo. Entonces por eso se decidió siempre ya a jugar con tapetes. Así que señores, somos legendarios. Son rancho de revolución aquí en la Gran Plaza México. Y ahora sí, señores, todo qué es por la cachucha, sombrero. Si nos hacen el favor de escudirte la cabeza, porque hay que decir la oración del jinete. Siempre los jinetes se encomiendan al salir de su casa, igual que la oración dice así. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Tampoco te pedimos, señor, un toro que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos, señor, es que cuando llegue el último, el inevitable Gran Jaripeo, cuando las piernas se aflojen y el cuerpo no soporte el chicoteo del toro, señor, y llegamos allá, donde las praderas son verdes, el agua es limpia y transparente como el cristal, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria, señor, y toquemos tu cuerda, nos digas, pasa hijo, tu reto de entrada está apagado, y tu contra la he dado por buena, en el nombre sea de Dios, amén, suerte final de suena, ganado de suena. ¡Gracias! 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 Vamos a ver, ahora sí, señores, se viene, se viene, vamos a ver, señores, qué suerte que tome este juego, y que se vaya preparando el juego de Hidalgo, el siguiente es el suyo. Vamos a ver, señores, todo listo, todo preparado, se viene, en cuanto lo tenga modo, ya cruzó la primera, cruzó la segunda, empieza a medir, empieza a nivelarlo, empieza a sentirse seguro, hasta que planten los hierros, abran puertas muchachos, vamos a ver el de Flor, estos son los legendarios, el juego Flores espera fuerte, ahí está, señores, bien sentado, bien sentado, apriéndelo pierna, las dos al aire, las dos al aire, apriéndele muchacho, se va de lado, acuérdense que son los legendarios, son el juego Flores, el juego para el lado, ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está, señores, aguán, aguán! Asegúren el paro, asegúren el paro, muchachos, asegúren el paro, y se baja el ginente! Están diciendo que a la queda le van a dar billetillo de este lado, compadre, por BFC, ahí están entregándole un dinero. Así que señores, ahí está, si les gusta Hidalgo, háganle los honores al 9-1, porque ya está listo el toro, y ya está listo el zonecito, y ya está lista la ciragüe, señores. Y venga el aplauso para el jinete, el derrocho, la revolución, muchos dirían que... Ahí está, señores, dedicando a la corta irrespetable, venga el aplauso para el jinete, ahí está, señores, vámonos al segundo. ¡Venga el 9-1, el 9-1, el 9-1 sabe que se van a dejar de ver las dos de acero, apriétale la pierna cuando vaya bajando, apriétale. Ahí está, señores, ahí está el aventurero, ir al lado más el 9-1, el 9-1, cantos todos los que hay, el aventurero con las dos al aire, el arco al aire, el aventurero. Ahí está, señores, ahí está, señores. ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está, señores! ¡Y eso rompe la secreción! ¡Y el cielo, el cielo, se va a bajar! ¡Me cienes, palo! ¡Aquíátelo, atíátelo, atíátelo! ¡Aquíátelo! ¡Aquíátelo, atíátelo! ¡Ahí está, señores, y venganos los muchos! ¡Échenle las manos! ¡Échenle las manos! ¡Apañando por los orecitos! ¡Qué gracias, es un placer, muy grandísimo! Así que ahora sí, de Michoacán para el mundo, ¡Bandas! ¡Bandas Sina Güell! Que me mata el sentimiento Y el recuerdo que ahora llevas en ti Muy lejos se arrastra en viento Y el recuerdo que ahora llevas 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 en viento ¡Canta de cintura, muchacho! ¡Canta de cintura! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se le la mano fuera! ¡Se le la mano fuera! ¡Se le la mano fuera! ¡Nuncia ahí es calla sin parar! ¡Esta cuenta que tienes que no te puede controlar! Pero cuanta, 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 cuanta. Este galleta, si quince, buscantes de star! ¡Gracias a México! ¡Y un aplauso por el jinete! Nos trajo a una gira de este 24 cuarto. Vamos a ver, señores, el Charrito. Charrito se va hacia adelante. Charrito se fue, señores. Perdió la diversidad. ¡Charrito! ¡Mirales, queridos! ¡Una más calma! ¡Mirales tiene un gran plazo, México! ¡Alba a 10! ¡Y el sí trajo el evento! ¡Mirales! ¡Vamos a ver! ¡Decibido! ¡Mirales con la mosquara! ¡Mirales con la mosquara! ¡A la derecha, a la derecha! ¡En la catedral del mar! ¡La catedral del mar, señores! ¡A eso va la morita! ¡Se fue la morita! ¡Es el moreño! ¡Dedica la voz al respetable público! ¡Y le hagan aplausos a los directos! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! En el rancho de la revolución, comienza el baile, comienza el baile, para el lado el baleño, se acomoda, se acomoda el baleño, se acomoda el baleño, apriente la pierna, las dos al aire, las dos al aire, es el Fedex, es el Fedex, señores, y el legendario, es el rancho de la revolución, señores, y que caigan los canales, que caigan los cabezales, el Fedex dio todo, el moreno aprientó la pierna, y el que dio cintura, se acomoda el cliente, y venga un aplauso para el cliente, que despliega el aplauso, no le afloje muchacho, no le afloje muchacho, aguas, 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 se está enredando el moreno, se está enredando, aguas, 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 se está de lado, se está de lado Conan, se está de como el Lizzie la poder, eche la mano finalmente, eche la mano, quedo de lado, quedo de lado, muchachos, quedo de lado, echele la mano, acomodenlo, eso, eso, ese acomoda el Escoboda del Moreno, un pequeño susto, en la parachodica arriba, es esto, feel maravilla, al cuarto, Bien sentado, bien sentado, bien sentado, apretando la pierna, apretando la pierna, el niño maravilla de la escritura, el niño maravilla, bien sentado, es el niño maravilla de San Mateo, y vengan aplausos. Bien, vengan aplausos para el niño maravilla de San Mateo, es la naranja de Carija, son legendarios, es el rancho de la revolución de Jueva Flores, hoy la tiene un plazo a México. Ahí se va a bajar, afloja la izquierda, afloja la derecha, se baja y vengan aplausos.